Música Seguimos en enlace deportivo y hace algunos días, algunos medios publicaron la noticia de que Francisco Bosa sería pues removido de su cargo por ciertas irregularidades en su función como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Pues bien, Francisco Bosa, medallista olímpico en las Olimpiadas de Los Ángeles 84, conversó con nosotros y esta es su versión sobre estas supuestas irregularidades en su función. Tras la denuncia sobre supuestas irregularidades en la gestión que viene realizando Francisco Bosa al mando del Instituto Peruano del Deporte como haber transferido altas sumas de dinero indebidamente al Comité Olímpico Peruano, la máxima autoridad del deporte se defendió de estas acusaciones y aseguró que todo se realizó de acuerdo a ley. Somos servidores públicos y estamos sujetos a que todos nos puedan solicitar información. Hay unas denuncias que hace seis semanas se presentó los descargos ante la Fiscalía, esta semana he acudido a la Fiscalía supuestas denuncias de por las transferencias que se le dan las subvenciones al Comité Olímpico Peruano y todas están de acuerdo a la ley. El Comité Olímpico Peruano se le viene transfiriendo fondos de hace 30 años, esto no es nuevo y están sujetas a procedimientos y subvenciones. Como te decía, nuestro país no organiza eventos hace 15 años, el último juego bolivariano fueron el año 97 en Arequipa, mucho más reducido, con presupuestos de 8 millones de dólares, 19 deportes. El año pasado tuvimos 11 países, más de 1.500 deportistas, y se hicieron los primeros juegos bolivarianos de playa, había que desembolsar un presupuesto. Los juegos bolivarianos de este año, absolutos, casi 4.000 atletas en tres ciudades. Los juegos sudamericanos de la juventud, la Conferencia Mundial de Deporte para Todos, eventos que nunca han existido y que están presupuestados, y se ha cumplido con todos los procedimientos legales de acuerdo a la ley de presupuesto público, y estipulados y respaldados los tres mecanismos de control previos, de solicitud, que se informa al Ministerio de Comisión y Finanzas, Contra la Vida General de la República y Congreso, donde se aprueban los desembolsos o las subvenciones que se le van a otobar a los distintos federaciones y entes del sistema deportivo nacional, donde los cuales está el Comité Olímpico, y están aprobando la ley de presupuesto. No es que, como se dice, que yo he agarrado fondos del IPA, no se transfirió al Comité Olímpico. No, han cumplido sus procedimientos de solicitud, han cumplido sus procedimientos de control y están estipulados en la ley. Sobre un supuesto favorecimiento con puestos de trabajo a amigos y familiares, el presidente sostuvo. No sé a qué te refieres, porque todos los únicos cargos que designo yo son los cargos de confianza, que son el secretario general y los directores, y el resto de personas ha entrado por concurso público. ¿Favoritismo en qué? No lo sé, porque esté estipulado, o concurso público se acuerda en la web y se respetan los procedimientos de acuerdo a ley. Estamos ya nos ató a investigación y, ¿cómo te voy a decir, incomoda? Sí incomoda, pero es parte del cargo de confianza que tenemos y estamos ya nos a cualquier investigación o información que se requiera. Bosa asegura estar tranquilo con el trabajo realizado hasta el momento y descartó la posibilidad de renunciar o dejar su cargo a disposición. La verdad que eso no es una decisión que uno toma ni considera, porque estaría dándole razón a los cuestionamientos. Estamos tranquilos con las decisiones y los actos que hacemos y somos responsables de cada acto que uno hace. Yo estoy para trabajar por el deporte peruano todos los días, como lo vengo haciendo desde el 24 de agosto del 2011, y es un cargo de confianza y seguiré trabajando hasta que me lo permitan. Yo estoy trabajando por el deporte peruano, todo el equipo de confianza está trabajando para eso y estamos viendo los resultados que estamos para y por los deportistas y se viene una generación de triunfos espectaculares para nuestro país.